¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Destruyelas! ¡Mi bestia malvada! ¡Oh, mira qué grande soy! ¡Sí! ¿Puedes hablar, Zedita? ¡Santo cielo! ¡Puedo hablar! ¡Destruyelas, Zedita! ¡Ahora! ¡Olvídalo! ¡Quiero volar! ¡Ay, esto no puede estar peor! ¡Gasté todos mis ahorros para convertirte en algo realmente horrible! ¡Y consigo esto! ¡Me rindo! ¡Me voy a la cama! ¡Miren los cosquillitos, señor Origa! ¡Eres aún más adorable de este tamaño! ¡Gracias! ¡Te quiero! ¿Me quieres? ¡Me quiero! ¡Oh, mi pequeño Bungor! ¡Lo sabía! ¡Viva! 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 Supongo que estaba equivocada sobre el amor de Zedita. Lo siento, chicos. ¡Está bien! ¡Yo también te quiero! ¿Quién quiere dar un paseo? ¡Un paseo! ¡Un paseo! ¡Viva! 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 ¡Oh, Cerdita! ¡Es maravilloso! ¡Viva! ¡Ahí está la torre! ¡Espero que a Star le gusten estos gatitos! ¿Pero qué? ¿Star? Icedita y Starfire compartieron muchas aventuras asombrosas. Pero esa es otra historia Fin